Hola gente, hoy estamos con un nuevo video para el canal y acá estamos Estamos en el Robin 10 Directo De el Robin Que está así porque estoy usando la linterna Linterna O sea el brillo ese O algo así Hola Robin Él está ahí tranquilo durmiendo Al lado del carefactor porque le gusta Le gusta estar ahí A él le gusta estar ahí Las patitas Pequenitas Son pequeñitas Ahí se ve la pielcita Me parece bien grande o algo así No sé qué Y está su orejita Su orejita A la gata se le salió Casi se le salió Bueno ya sabe el pelo Y ahora le quedó En medio Medio asco O medio miedo O algo así A los gatos Los gatos Patitas Patitas Las patas del gato Como no le gusta Ay Si no le gusta Ay si no le gusta No le gusta No le gusta gente Si no le gusta Bueno ya Bueno ya Robin está bien O sea no te hago nada Me molesta la pata La cola Si no me molesta la cola Pero igual a veces Si No estoy con él Y ahí está Ahí está El coso El coso Lo puse El clarefactor Eso Otra vez Tiene sueño Tiene sueñito Tiene sueñito Así es un gato sin oreja Un gato sin oreja Se ve así O algo así ¿Qué me pasó acá wey? ¿Qué me pasó acá? Bueno ya Pobrecito Robin Déjame en los comentarios Si 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 quieren Más Robin La serie Déjame en los comentarios Acariciando a Robin Voy a acariciando a Robin Y voy a empezar a darle Un corazón Chiquitito Chiquitito Robin Sote Ahora voy a acariciar Las manchitas Mira acá es donde le gusta más ¿Vieron? Le gusta más acá Se ve todo blanco Mira ahí se ve todo blanco Blanco, blanco, blanco Bueno ya tampoco tanto Bueno gente Espero que les haya gustado el video Si les haya gustado Suscribanse y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video